Estamos ratificando el compromiso que tenemos con los alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana de Valledupar. Bueno, hoy venimos a recibir del área metropolitana una importante donación, porque aquí es donde estamos despertando la solidaridad de todos los entes que han venido contribuyendo para salir de esta crisis y poder llegarle a todos los barrios necesitados de la ciudad. Es por eso que aquí de la mano del gerente, del doctor Antonio Junieles, recibimos esto con mucho beneplácito. Esta donación es importante y le hacemos este reconocimiento al área metropolitana. El área metropolitana, de verdad, mis agradecimientos en el nombre de nuestro municipio Manaure, Balcón del Cesar. Se ha hecho esta la oportunidad para agradecerle al área metropolitana, en cabeza del doctor Antonio Junieles. Para él, muchas bendiciones, que el señor lo colme y lo guarde donde ande. Muy agradecido con el doctor Antonio Junieles por la entrega de estos mercados. Muchas gracias por esta ayuda que le está entregando a mi pueblo La Paz a las personas más vulnerables de nuestro municipio.